Un saludo, un saludo para la gente ahí que te está viendo, Danán. A ver, un saludo grande para la gente. Yo los invito a la reflexión siguiente. Tenemos a muchas feministas hoy en el 8M pidiendo con la separación Iglesia-Estado. Recordemos que el feminismo nace de la obra de Pulán de Lavar en el 1600. Un sacerdote católico y el proto-feminismo, es decir, las ideas que le dieron nacimiento al feminismo vienen de la Iglesia Católica, también de la mano de Santa Eldegarda. No se coman el cuento. Vamos con los dates.